A ver amigo y vecino Amigo Asombroso, colosal y máximo Uy Bueno pues vamos a jugar Spider-Man Y espero que les guste el juego Tenía muchas ganas de jugar este juego para el canal Entonces vamos a darle Que cuando termine este juego Espero poder subir el 2 O el DLC, no se cual será primero Que creo que en orden Sería mejor el DLC y después sería el 2 Espero no tardar mucho en jugar todos Porque quiero jugarlos todos de jalón Bástame decir que me he visto Todos los películas de Spider-Man Ya he visto el videojuego, la historia tal cual Pero pues yo quería subirla para el canal El Duende No sé, para las ocasiones no tiene nada Pero para el laptop sí Todos los villanos que ha tenido Bueno, que se han visto hasta ahora Y una foto del tío Ben Atención, movilización de nivel 4 Lugar Torre Fisk Fisk Vamos pues a darle Bueno, a estas alturas ¿Quién no ha visto el videojuego? A ver si explicar un poco Está donde hay más Págalas, págalas O Fisk Pagar O Fisk ¿Por qué no los pago antes? Está bien dormidote No siempre se trata de dinero, Spider-Man Bueno, ese podría ser perfectamente yo Bien dormidota En lugar de estar subiendo videos Capitana Watanabe ¿Lo habéis detenido ya? No Estamos en la Torre Fisk Pero seguimos esperando la orden ¿Te importa si me apunto? ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square Voy para allá Vamos, vamos, vamos Para allá No puedo tenerlos en Español de Latinoamérica A ver Voy a ver un segundo La configuración A ver si puedo tenerlo en Español de Latinoamérica ¡Qué hostia, tío! Estoy con el Español de España Pues no lo hallo Pero bueno ¿Hola? ¿Parker? ¿Dónde estás? Tenemos que repasar la presentación Antes de que llegue el comité de becas Eh, ya Lo siento Sí, me ha surgido un asunto personal Llegaré pronto Lo prometo El buen profesor Más me vale acabar rápido Y volver a mi trabajo, de verdad Profesor, doctor, maestro Lo que sea A lo mejor no tengo tan optimizado visualmente A lo mejor se ve un poquito raro en momentos Pero para que mi computadora no explote Pero se ve igualmente, se ve bien Traed el martillo Cuando vi esto dije Van a traer a Rhino Lo van a sacar de una vez Y no No recuerdo que explotara Bueno, vamos a darle A ver si Creo Que alguien le dispare Hablo de chicos rudos De los que abofetean a su mamá No No Qué asco Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta un segundo, aguantame Un segundo, aguantame Aguantame, déjame Recomprar el aliento Eres un fraude Hombre araña Casi he acabado ¿Y tú? ¡A punto de ir! ¡Llegaré pronto! Me muero por verle la cara Cuando le ponga las cosas Aparta Primera misión y voy a morir Listo Dame vida, ¿no? Ok Vale, Yuri Ya está ¿Qué ocurre? Ok Sí, ya tengo ese Y para allá hay que ir Coches Coches antibalas Cierra el espacio aéreo Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio Lo perdón Voy a ir a... A darles Adelante Sin miedo a las balas Porque muy Spider-Man Pero le pueden disparar Igual se muere Deadpool lo sabe muy bien ¡No! Esta noche me voy a manosear ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Allá vas tú! ¡Dile antes de que nos deje a todos! ¡Cállese! Yo sí Ok Uno para curarse Creo que ya están todos ¿Y ahora? Vamos, vamos Han bloqueado los ascensores Por las escaleras Prefiero algo más directo ¿Puedo ir para allá? Llamada de May Tengo que contestar Sí, sí, sí Hola, tía May ¿Qué es ese ruido? Nada Estoy viendo una de superhéroes Actúas en forma extraña últimamente Oye, tengo que irme Vale Te quiero Te quiero Yo más ¿Cuál? Te quiero Igualmente no van a poder Aunque sea en el suelo No eres antibalas Eh, no, ya sé Pero tú tampoco Cogeras antigolpes Ah ¿Qué? Ah ¿Qué dijo? ¿De verdad creéis que esto os va a salir bien? Estoy en modo Panteaboto Yo estoy en modo Desdemoniado Apa No A mí no ¿Quieres cobrar? Eh ¿Y tú también quieres cobrar? Porque no te va a llegar la quincena A descansar A por el siguiente ¿Te arrepientes de tus decisiones? Pum Vas a darle Servicio técnico He perdido la contraseña ¡Esta vez arma! Eh, aparta, aparta, aparta Pum, pum, pum Pum Fuera Cinco segundos Para la eliminación Ya, 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 ya Cinco segundos Se os olvidó instalar El último parche del kernel Tantos años Y sigues siendo Un crío Ignorante Pero tengo cabello Tiene cabello Y buen físico Listo Ya da Ok Y para allá Ahí está Y con la columna rota Seguramente Bueno Clic, clic, clic ¡Corre! Oh no No, mejor no corras Otra vez A darle Muévanse Muévanse Con las costillas Todas rotas Y sin piernas Muévanse Eso El de la bazuquita Ok, pues ya ¿Más misiles? Es un poco excesivo ¿No? No Yo creo que está A tu nivel A tu altura ¿Qué? Ay Ni se te ocurra Hacerme eso a mí No, yo te hice algo mejor Ahí está Mira Ya no tiene la etapa Algo le pasó A su cabeza No, este Este está bien Muerto Eso El columpiarse Nomás porque sí ¿Estáis bien? Estábamos a punto De pedir refuerzos Hablas de mí Ve delante Te seguimos ¿Estabais encamados Con Fisk desde el principio? Nunca me podré quitar Esa imagen de la cabeza ¿Vos morir? O sea Ok Creo que más o menos lo entendí Ven, ven, ven Atácame Atácame Que me golpees Golpéame, golpéame Dámelo con todo Ahí está Gracias Lo bueno es que era La última línea de defensa Vamos a darle Firmando los últimos cheques Para poder vivir en Cancún A gusto ¿Son tus memorias? Recuerda que Spiderman Lleva un guioncito en medio Spiderman, Spiderman Tu insensatez Acaba aquí Pero acabamos de comenzar Hola ¿De acuerdo? Para mí No era necesario Para ser necesario Para toda la familia ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? No, puede ser ¡Destruiré! Venga, dalo todo Vamos Vamos, vamos Vamos No, aparta, aparta No, que vea Ah, pues sí, muy bien No, no No, no No digas mamadas Mary Jane Primero los enanos Y ahorita No, quita Aparta Dispersen Sí Sí, sí, sí No lo creo Porque el videojuego Es más largo que esto Mamá No, aparta, aparta, aparta Atrás no Atrás no Ahora sí Muévete para allá Ya, nos quedamos tú y yo, Willy Ah, está bien fácil ahora Oh, sí Bueno, fácil, entrecubillas Hay cinco Cinco, ¿cuál es el cinco? Ay, ay, ay No sé ni cómo le hice Presión los botones así ¿Cuál es el cinco? Ok, clic, clic, clic Así de puñetas, puñetas en la cara Ahí está Sí, sí, sí Bueno, ya hay gente Mejor no Idiota Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad Un mes En un mes estarás suplicando mi vuelta Me tientas, me tientas Pero no Siento llegar tarde Vaya Tranquilo, Parker Yo inventé este equipo Puedo manejarlo Sí, se ve Muy claro Apágalo, apágalo Que sí, apágalo Sí, todo está chamuscado Ya no sirve ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa Los niveles de energía Fueron muy altos Aunque podría decirse Que es un avance muy positivo Esto no pinta nada bien No lo huele Le aseguro que la fase No nos precipitemos ¿Les importa hablar de esto En otro sitio? Tómate el resto del día libre Apenas acabo de llegar A ver, hablamos luego Igualmente, está bien Tú no estás bien, chiquitín No, mira No puede moverse más que esto Esto es todo lo que se puede mover Muchas cosas El circuito se ha quemado Y ahora reequilibrar la tensión Sí ¿Cómo no? Yo ya lo sabía ¿Puedo con la mano? ¿Cómo nuevo? Bueno, a ver No llega hasta cierto punto Pero creo que está bien Sí, ya está bien Puedes correr No quiero estar caminando Me desespero O sea, en la vida real Me canso de estar corriendo Pero Tú puedes correr Vale Tengo que salir de aquí Antes de jorobarle más las cosas a Doc Yo creo que se las arreglaste Con jorobarle Parece que Jameson Ha sacado otro programa Me pregunto Qué pensará mi fan número uno Sobre el arresto de Fisk A ver Ya, imagino lo que va a decir Bienvenidos a Así son las cosas Con J. Jonah Jameson Avisándoles de amenazas Que ni siquiera conocían Vayamos directos a las llamadas Hablad Vale No es por nada Pero hay que concederle a Spiderman Que haya acabado con Wilson Fisk ¿No? A ver Un mafioso menos Nos beneficia a todos ¿Ah, sí? Dígame ¿Es usted Agente de policía? ¿O quizá un periodista galardonado Con décadas de experiencia como yo? Eh, no Soy foncanero Ah, bien Pues arrébleme el váter Y cállese Deja que le explique algo Sobre jefazos mafiosos En cuanto cae uno Cualquier gamberro con un arma Un chándal Y un capón lleno de cadenas de oro Decide que va a ser el próximo padrino Habrá una guerra de bandas en las calles ¿Pero cree que al Cabeza Red le importa? ¡Claro que no! Sale en la tele Que es lo que cuenta Ya, bueno Ahora compro tuberías de cobre Sin pagar sobornos Así que hasta que empiece La guerra de bandas Estoy con el Cabeza Red Váyase al diablo Si les gustó el video Suscríbanse Es gratis Siganme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Dejen un buen like Comenten lo que les pareció Y compartan con sus amigos Ayudarían muchísimo al canal Y nos vemos en el siguiente video Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!